Música Yo tenía muchos intereses académicos en relación a Brasil porque yo trabajo en el grupo de género de la Universidad de Mar del Plata que es dependiente de la Facultad de Humanidades y como yo trabajo en temas de la comunidad trans entonces sabía que en Brasil había mucha producción en relación a esos temas de género surgió la convocatoria del programa Escala en el Facebook de Relaciones Internacionales y bueno decidí postularme y empezar el proceso selectivo vos tenías que presentar un programa de las actividades que ibas a desarrollar allá la universidad a la que posiblemente quería decir que después ellos conversaban y salió justo la universidad que yo quería y presenté el currículum, una carta de un docente que avalidara esa postulación fue maravilloso porque aprendí un montón, conocí nuevas cosas, nuevas teorías inclusive me sirvió a mí para pensar mi proyecto de tesis y discutirlo allá en Brasil con gente de allá, profesionales de allá y a nivel personal me movilizó muchísimo porque inclusive viví yo en la moradía donde están los estudiantes del interior de Brasil, de la universidad pública entonces conocí muchas cosas y un poco de mi involucramiento político y activista allá la idea es terminar la tesis e intentar estudiar, hacer una maestría en antropología y después volver acá a la universidad a seguir estableciendo vínculos con el grupo y seguir formando y produciendo cosas a nivel, con un diálogo entre Brasil y Argentina hace dos años un amigo hizo el mismo intercambio y vi en Facebook una publicación de que estaba abierta una vacante para un estudiante de ingeniería para hacer una movilidad en una universidad de Brasil y dije, bueno, que me presentaba, el no ya lo tenía capaz que éramos muchos y no quedaba, pero me presentaba igual y tuve que presentar mi currículum académico las materias que tenía aprobadas y una carta contando por qué yo quería hacer la experiencia la verdad que sacó todas cosas positivas allá hice muchos contactos de amigos, gente de Brasil y de todas partes del mundo y a nivel académico el idioma fue fundamental creo que conocer un nuevo idioma suma mucho yo ya estaba finalizando la carrera allá hice tres materias, en Brasil las presenté acá y con eso me recibí así que volví, empecé el trámite de mi título y ahora buscando trabajo y comunicándome con otros chicos brasileros que también están acá haciendo intercambio en Argentina, en Mar de Plata ayudándolos un poco creo que es fundamental nosotros allá también recibimos una ayuda que fue muy importante porque al principio uno está perdidísimo yo fui sin saber el idioma así que que no sepan portugués no es un impedimento y sí, la verdad que ayudar a nuestros pares es fundamental Sí, la verdad que Francisco a todos en que vamos a ver tú ha